... lo que estamos teniendo y ahora llega un minuto y un momento muy importante dentro de la noche aquí en el Teatro Teletón, un momento súper esperado, Angélica. Así es, una vez más Teletón ha logrado unir en un mismo escenario a dos grandes, pero grandes de la cumbia. Tal cual de la música tropical chilena, la verdad es que aquí todo el mundo se pone de pie, todo el mundo de pie. La energía arriba, arriba, arriba. La mano arriba, aquí todos prendidos, estamos pasados a las dos de la mañana. ¡Qué maravilla! Son números puestos en fiestas, matrimonios, celebraciones, completos, teletones, todo. Por supuesto, lo nombramos ya. Por supuesto, señoras y señores, en el Teatro Teletón, la sonora de Tommy Ray y la sonora Palacios. Aquí está, la sonora Palacios. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. Queridos amigos, la sonora de Tommy Ray. También me gusta dejaría también, la cita viena no me quiere, no me caso con ella. Es un privilegio juntar a estas dos orquestas, las más grandes, tropicales de nuestro país. Muchachita, muchachita, la peineta es genial, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. ¿Cómo cantamos? Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, me dile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, me dile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Y la vueltecita a todo el mundo así, suavecita. Con tus sonoras, palacios Ándale Suavecito Y las palmitas arriba Que suene, que suene Por eso te consigo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un odio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un odio Todos los domingos, todos los domingos Eso So Ve Si Gracias. Arriba las palmitas, eso, a levantarse Chile por esta teletona, arriba dice, eso, a gozar, a gozar, con tus sonoras palacios, la cantamos. Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido? Ya, y el colo dice así. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido? Ya, eso, eso, todo el mundo bailando, disfrutando esta noche de la teletona, eso. Un año más, ¿cuántos se han ido? Los festivales que caramba, 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 caramba es la moda, todo lo que es excitante, la noticia y el deporte, y todo lo exuberante, esperante, 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 esperante. La parabolica, la parabolica. Las manitos arriba, arriba las manos, todo el mundo. La parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica. La parabolica, la parabolica. La parabolica, la parabolica. A la parabolica y la parabolica. Protonizante con la parabolica. Gracias. Gracias. Alegría, alegría. Arriba las palmas. Arriba las palmitas. ¡Ah! ¡Ejí, ejí, ejí! Dejare a la mierda. ¡Ah! ¡Ah! Aunque te cuelgas, dejare a la mierda. Si no me quieres, pronto partire. Aunque después sé que yo moriré. No quiero que tenga compasión. Aunque me rompa luego el corazón. ¡Todos cantan ahora! ¡Todos cantan! Aunque te cuelgas, dejare a la mierda. No me encaixan con ella. No me encaixan con ella. Suavecito. ¡Eso! Se te pica esa aranjita Te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita Te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa Para ponerte a consolar Yo corriendo iré pa' tu casa Para ponerte a consolar Yo no quiero que a ti te pique No me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique No me gusta verte llorar No debieras jugar con ella Pa' que no te vaya a picar No debieras jugar con ella Pa' que no te vaya a picar ¡Y si levantamos las manos! ¡Ay, ay, ay! La arañita te va a picar ¡Ay, ay, ay! Te vas a poner a llorar ¡Fuerte! ¡Ay, ay, ay! La arañita te va a picar ¡Ay, ay, ay! Te vas a poner a llorar ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Alegría, alegría! Palmas arriba, palmas arriba, las palmitas arriba, mi gente Y el grito, el grito, el grito ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! La arañita te va a picar ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar ¡Ay, ay, ay! La arañita te va a picar ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar ¡Ele! ¿Qué pasó? Grupo compadre ¿Qué pasó? Que se murió Tite No me diga No me diga ¿Qué pasó? Ya le contaré Ya le contaré Sigue Sigue Mírales Todos bailando, todos bailando Noche de alegría ¡Eso! Que se murió Tite En la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterrar? Que se murió Tite En la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterrar? Sigue, sigue, sigue Sigue la cumbia Fóngale, fóngale Sigue la fiesta Eso Eso ¿Y qué pasó? Con las palmitas arriba ¿Qué pasó? Con las palmitas arriba Arriba, arriba, arriba Que suene Y el grito, el grito, el grito, el grito ¡Quieren! ¡Hey! Cantémoslo todos juntos, muchachos Vamos a cantar Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Grande ya como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña Que en la noche yo escucho Muy lejana y triste Y si la cantamos Y si la cantamos Todo un poquito Dice así Agua que nos debe ver Dejala correr Agua que nos debe ver Dejala correr Extraordinaria presentación Notable Impresionante Impresionante Pero como bailamos Es que son lo máximo Más fuerte todavía Ese aplauso Por favor Se pasaron Y aquí es maravilla Calidad de músicos Que talento Que talento Impresionante Todo Chile bailando Ya el botón digital Yo creo que todas las plataformas De la Teletón Están bailando Vibrando Tal cual Y la gente ya despertó Angélica Quiero que le demos Un gran gran aplauso A la gran Sonora Palacios A la gran Sonora De Tommy Ray Don Marti Palacios Tommy Este reconocimiento Para ustedes Y muchas gracias Por siempre estar Junto Mira que lindo Que bonito Sonora Tommy Ray Sonora Palacios Más fuerte ese aplauso Generaciones Todo un talento Ahí está nuestro corazón De la Teletón Gracias por estar Esta noche con nosotros Gracias a la Sonora Palacios Y gracias a la Sonora Tommy Ray La verdad es que un honor Tenerlos acá En este desafío De cumbia de música tropical Que sea fuerte el aplauso Para todos ellos Así es